Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos otro día más al canal. Estoy muy feliz de estar en otro video, otro año más, Dios mío. Va a llegar como el 2020, 2020, 2030. Buenos días muchachos. En el video de hoy vamos a hacer una de estas transformaciones. Está súper fácil, súper chévere de hacer. Vamos a coger una camisa masculina y la vamos a convertir en un lindo como overall de falda. Ya habíamos hecho anteriormente uno, pero era con un pantalón. En este caso lo vamos a hacer con una camisa. El día está súper fácil de hacer y como algunos me dicen voy a dejar de hablar tanto y vamos a ir ya al video, al tutorial. Y bueno, antes de eso los invito a que se suscriban como obligación, porque empezó el año, ¿no? Porque ya es enero y ya. Vayan y se suscriben como este saquito. No les cuesta nada. Pues vayan, 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 vayan. Los espero. Bueno, entonces sin más preámbulo vamos ya con el video. Y los materiales que vamos a utilizar son súper fáciles de conseguir. Solo una camisa masculina. Ya saben que con estas camisas podemos hacer de todo. De preferencia de cuadros. Un vestido que sea de nuestra talla. Y lo primero que vamos a hacer es cortar las mangas de la camisa súper rápido. Entonces voy a acomodarla para empezar. Y una vez ya cortadas las mangas, lo que vamos a hacer es cortar la parte superior, o sea, abajito del cuello. Lo que vamos a cortar horizontalmente. Y después de tenerlo, vamos a doblarlo por la mitad y con un vestido guía. En este caso tenía un material stretch. Yo les recomiendo que tomen como referencia un vestido con tela rígida para que sea mucho más real como que la talla. Vamos a guiarnos y vamos a cortar como la silueta formando como el vestido. Y una vez ya tenemos todos nuestros procedimientos, vamos a coser los costados revés con revés, pues para que nos quede bien. Lo podemos hacer a mano o a máquina, que pues yo prefiero hacerlo a máquina porque pues es mucho más como seguro. Y lo mejor de estas transformaciones es que acá todo se recicla. Nada lo vamos a desperdiciar. Entonces con las mangas vamos a hacer unas tiras. Voy a cortar acá como el puño y voy a tomar como 5 centímetros de ancho para hacer como un rectángulo largo, como más o menos el largo de la manga y lo voy a cortar. Y ya teniendo nuestras dos tiras, vamos a medirnoslas en nuestro cuerpo. Entonces nos vamos a colocar como el vestido y con unos alfilares nos vamos a ayudar que tan largas las vamos a querer de acuerdo a nuestro cuerpo. Ya después de eso vamos a doblar, así como pueden observar. Voy a cortar y voy a coser como esa parte más larga y un pedacito del otro ángulo, pues para poder cerrarla. Y si no te quedó muy claro, no te preocupes, solamente vamos a pasar esa postura, así como lo señalo con mi mano. Y después le vamos a dar la vuelta, la vamos a planchar y listo. Tendríamos las tiras. Y ya para finalizar vamos a darle un mejor acabado. Entonces en la parte superior de nuestro vestido, nuestro overol o nuestra jardinera, no sé cómo le digan en su país. Vamos a doblar y a planchar y después vamos a pasar una costura y listo. Ya solo queda añadirle las tiras, entonces hay que medírselo para que ustedes puedan acomodárselo según su gusto y coserlas y ya. Listo, ese sería el resultado. Y bueno, este ha sido el video. Espero que les haya gustado la idea. Escríganme en los comentarios qué más transformaciones les gustaría que hiciéramos. Y también no olviden seguirme en todas mis redes sociales como es Facebook, Instagram. En Instagram me la paso posteando mi vida diaria, así que vayan y me siguen y yo también los sigo. Y bueno, ya me cayó. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.